Finalmente, hacia las nueve, vi bajar a Judas. Evidentemente llevaba prisa. Deduje que se dirigía hacia el templo. Le pedí a Juan Marcos que corriera a la casa de José, el de Arimatea, avisándole que el Iscariote iba hacia allí, hacia donde yo también me dirigía. Cuando alcancé el atrio de los gentiles, vi como el Iscariote y un acompañante subían las escalinatas que rodeaban el santuario. Esperaba que José de Arimatea o Ismael, el Saduceo, supieran interpretar mi mensaje y espiar los movimientos de Judas. Al regresar a la casa de los Marcos, el muchacho corrió a mi encuentro. El maestro y los suyos seguían aún en el piso superior. Respiré aliviado. José, el de Arimatea, había recibido mi recado y había salido de inmediato hacia el templo. Hacia las once de la noche, Andrés respondió a una última cuestión que, aunque para él no revestía interés, para mí en cambio resultó de suma importancia. A mi pregunta de si Jesús había cenado abundantemente, el discípulo, visiblemente extrañado, contestó que más bien poco. Este dato era de indudable valor, sobre todo de cara a las posibles reacciones del organismo del Nazareno en las terribles y prolongadas horas que tenía por delante. A las torturas, pérdida de sangre, agotamiento y lacerante dolor, habría que sumar también una notable falta de recursos energéticos, como consecuencia de una cena tan escasa y del consiguiente y total ayuno a partir de las diez de la noche de ese jueves. Al cerciorarse de que el Iscariote tampoco había hecho acto de presencia en Getsemaní, algunos de los hombres del Nazareno empezaron a sospechar que la alusión del maestro durante la cena sobre una inminente traición tenía mucho que ver con el desaparecido administrador. No me queda mucho tiempo para estar entre vosotros. Desearía que nos aisláramos con el fin de pedirle a nuestro Padre Celestial la fuerza necesaria en esta hora y seguir así la obra que en su nombre debemos realizar. Los discípulos y los griegos le siguieron ladera arriba hasta una plataforma rocosa en plena cima del olivete. Una vez allí, pidió que nos arrodilláramos a su alrededor. Yo continué de pie al tiempo que filmaba aquella impresionante escena. El gigante, bañado por la luz de la luna, levantó los ojos hacia las estrellas y con su voz de trueno exclamó Padre, ha llegado mi hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo pueda glorificarte. Sé que me has dado plena autoridad sobre todas las criaturas vivientes de mi reino y daré la vida eterna a todos aquellos que por la fe sean hijos de Dios. La vida eterna es que mis criaturas te reconozcan como el único y verdadero Dios y Padre de todos. Padre, te he exaltado en esta tierra y cumplido la obra que me encomendaste. Casi he terminado mi efusión sobre los hijos de nuestra propia creación. solamente me resta sacrificar mi vida carnal. Te he puesto de manifiesto ante los hombres que has escogido en el mundo y que me has dado. Son tuyos como toda la vida entre tus manos. He vivido con ellos enseñándoles las normas de la vida y ellos han creído. Estos hombres saben que todo lo que tengo proviene de ti. Les he dicho que soy descendiente tuyo, que me has enviado a esta tierra y que estoy dispuesto a volver hacia ti. Padre, ruego por todos estos hombres escogidos. Ruego por ellos, no como lo haría por el mundo, sino como hombres a los que he elegido para representarme después que haya vuelto junto a ti. Ayúdales a estar unidos en espíritu como tú y yo lo estamos. Son mis amigos. Bien sé, Padre mío, que no necesito rogarte que veles por ellos después de mi marcha. Y también sé que les amas tanto como yo. Hago esto para que comprendan mejor que el Padre es la verdad y que ama a los mortales lo mismo que el Hijo. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el agua viva. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el deseo de todas las edades. Yo soy la puerta abierta a la salvación eterna. Yo soy la realidad de la vida sin fin. Yo soy el buen pastor. Yo soy el sendero de la perfección infinita. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el secreto de la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Yo soy el Padre infinito de mis hijos limitados. Yo soy la verdadera cepa y vosotros los sarmientos. Yo soy la esperanza de todos aquellos que conocen la verdad viviente. Yo soy el puente vivo que une un mundo con otro. Yo soy la unión viva entre el tiempo y la eternidad. Yo soy el mundo y la eternidad. Siete de abril, viernes. El campamento dormía al filo de las doce de la noche. Una vez que Jesús y sus tres discípulos se perdieron entre las hileras del olivar, me levanté advirtiendo a Eliseo que me dirigía al extremo norte del huerto. Lentamente, procurando ocultarme entre la masa de árboles, fui avanzando sin perder contacto con la cuna. De acuerdo con las consignas de Caballo de Troya, mi observación de la llamada por los cristianos la oración del huerto debía efectuarse sin que los protagonistas de la misma tuvieran conocimiento o sospecha de mi presencia. Eliseo llevaba razón. Tal y como me había advertido horas antes, la fuerte perturbación en los altos niveles de la atmósfera al este de Palestina empezaba a notarse sobre Jerusalén. Un viento cada vez más insistente y bochornoso agitaba los árboles silbando como un lúgubre presagio por entre las tortuosas ramas y raíces de los olivos. Al alcanzar el fondo del huerto descubrí enseguida la figura del Galileo en pie y con la cabeza baja casi clavada sobre el pecho. La claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del maestro con comodidad. De pronto cuando me encontraba atareado preparando la vara de Moisés un crujido de ramas me sobresaltó. Tomé el callado en actitud ofensiva pero cuando aquella cosa que avanzaba estaba casi al alcance de mi vista se detuvo. Era el joven Juan Marcos. Quería estar cerca del maestro. Le pedí que se mantuviera el más absoluto silencio y sin perder de vista al impetuoso adolescente mi atención quedó absorbida ya por el gigante de Galilea. Y en ello estaba cuando súbitamente Eliseo con gran excitación abrió la conexión auditiva informándome de algo que me dejó atónito. El radar del módulo estaba recibiendo información de un objeto que volaba sobre la zona. Se estaba moviendo algo a unos seis mil pies decía Eliseo. Levanté los ojos hacia el firmamento pero no observé nada anormal. La fuerte luminosidad de la luna dificultaba la visión de las estrellas. Mi compañero en la cuna tan confundido como yo permaneció con los cinco sentidos sobre aquel insólito visitante. Aún no me había recuperado de la sorpresa producida por la aproximación de aquel misterioso objeto volante cuando vi cómo Jesús se desplomaba clavando sus rodillas en tierra. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro aunque casi seguro estoy que mantenía los ojos cerrados. Lentamente fue levanto la cabeza hasta dejar sus ojos fijos en el cielo y levantando los brazos por encima del rostro exclamó con voz apagada y suplicante papá papá quedé desconcertado aquella palabra aramea que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres venía a significar papá era el familiar y conocido apelativo cariñoso que por cierto los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios ¿por qué lo utilizaba Jesús? papá murmuró de nuevo papá he venido a este mundo para cumplir tu voluntad y así lo he hecho sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida carnal no lo rehuyo pero desearía saber si es tu voluntad que deba esta copa dame la seguridad de que con mi muerte te satisfago como lo he hecho en vida sus manos abiertas tensas e implorantes fueron descendiendo poco a poco pero su rostro tenuemente iluminado por la luna no se movió y sin saber por qué yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros esperando que se produjera alguna señal en ese instante y como si eliseo hubiera leído mis pensamientos abrió la conexión gritándome jazón jazón se mueve otra vez ese objeto se está desplazando no puedo creerlo ha cambiado el rumbo jazón viene hacia aquí me oye jazón te escucho pero no será algún meteoro esa cosa jazón ha hecho estacionario durante más de 20 minutos ahora se mueve muy despacio mientras tanto el maestro se había levantado y dando media vuelta caminó hacia los discípulos conforme fue aproximándose vi como el gigante se tambaleaba sus pasos eran indecisos como si estuviera a punto de desplomarse nada más llegar junto a la laja de piedra cayó de bruces por un momento pensé que se había desmayado luego se levantó como si una fuerza hubiese descargado sobre él un fardo de 100 kilos terminó por sentarse sobre sus talones y así permaneció un buen rato de rodillas en un angustioso silencio y sin levantar el rostro inconscientemente Juan Marcos y yo cruzamos una mirada ¿qué estaba pasando? ¿a qué se debía aquel súbito hundimiento? Jesús se levantó el rostro hacia las estrellas y gimiendo llamó de nuevo a su padre sus labios entreabiertos comenzaron a temblar y casi inmediatamente todo su cuerpo empezó a estremecerse eran convulsiones cortas muy rápidas y casi imperceptibles como si un viento helado estuviera azotando cada una de sus células más que una llamada era un grito contenido de angustia y terror su cuerpo siguió tiritando y de pronto en un arranque el maestro se echó atrás elevando sus manos y su rostro al verle quedé petrificado toda su cara frente cuello así como las palmas de las manos habían enrojecido la fina película inicial de sudor se había convertido en sangre de inmediato situé la vara de Moisés de forma que pudiera filmar la escena y al mismo tiempo iniciar una exploración de la piel y de algunos de los órganos internos de Jesús mediante el rastreo ultrasonico el espectáculo que se ofreció a mis ojos fue casi dantesco el rostro cuello y manos de Jesús se volvieron de un color azul verdoso consecuencia del descenso de su temperatura corporal al pulsar la cabeza del clavo a su segunda posición de la vara de Moisés surgió un finísimo rayo de luz rojiza era el láser infrarrojo y sin perder un segundo lo dirigía hacia el rostro cuello cabellos y manos del nazareno por supuesto ni Juan Marcos ni nadie que hubiera podido presenciar aquella escena habría visto ni oído nada como ya dije el láser trabajaba en la frecuencia del infrarrojo y por tanto resultaba invisible al ojo humano cuando a nuestro regreso de este primer gran viaje caballo de Troya pudo analizar el cúmulo de imágenes obtenidas por estos procedimientos los especialistas en bioquímica y hematología llegaron a varias e interesantes conclusiones aquel sudor sanguinolento o hematoidrosis del maestro había sido provocado por un agudo estrés aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circula la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre a los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo a base de ultrasonidos desconecté el láser Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos negándose a mirar a su maestro pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza poco a poco fue descubriendo su cara estaba llorando el galileo había ido bajando sus manos las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y con una voz algo más serena repitió prácticamente su primera oración padre he venido para cumplir tu voluntad y no obstante ser tan amarga la beberé si es tu deseo atención jazón esa cosa abandona el estacionario y se mueve de nuevo por todos ha caído como un cubo jazón ese chisme ha descendido a nivel 30 en un segundo no puede ser si continúa bajando lo perderé no 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 el momento se mantiene pero se dirige hacia nosotros entendí 30 afirmativo el radar estima su posición en 10 millas si no varía el rumbo pronto lo tendrás a la vista pero por más que miré no logré distinguirlo fue entonces al levantar la vista hacia las estrellas cuando caí en cuenta de otro extraño fenómeno el ramaje del corpulento árbol tras el que me ocultaba había quedado súbitamente inmóvil el viento había cesado tampoco aprecié movimiento alguno en las copas de los olivos ni en la maleza que nos rodeaba de pronto por mi izquierda distinguí un punto de luz que se desplazaba por encima de la cumbre del olivete venía derecho hacia nuestra posición y con una trayectoria que en principio me pareció totalmente horizontal al suelo eliseo lo estoy viendo trae rumbo este pero por todos los diablos que es eso afirmativo la pantalla de altura sigue detectándolo a nivel 10 ahora acaba de sobrevolar la cuna velocidad es increíble no llega a las 60 millas por hora pero pero que pasa pasó pasó me recibe afirmativo y lo tenemos sobre nuestras cabezas pasó algo está ocurriendo en el radar esa cosa está bloqueándome se aprecia descenso de nivel negativo parece que sigue en estacionario apenas se había terminado de transmitir estas palabras aliseo cuando en décimas de segundo la luz efectuó una caída libre inmovilizándose quizá a 50 o 100 metros sobre el calvero todo fue tan vertiginoso que no tuve tiempo de nada quedé paralizado y como yo Juan Marcos y supongo todo cuanto se hallaba en derredor nuestro yo seguía absolutamente consciente pero no acertaba a mover mis músculos mi aparato locomotor no obedecía a los impulsos de mi cerebro y de mi bondad aquello duró unos segundos yo escuchaba pero a pesar de mis esfuerzos no podía articular palabra alguna casi al mismo tiempo que aquella masa luminosa de más de 50 metros de diámetro hacía estacionario sobre el lugar una especie de cilindro luminoso partió del centro del disco iluminando a Jesús las lastras de piedra y el terreno en un radio aproximado de 5 o 6 metros el maestro con la cara levantada no parecía alarmado y siguió de rodillas mi confusión no tenía límites como era posible que el nazareno no se sintiera tan aturdido y atemorizado como yo no acierto a entender como llegó hasta allí pero casi en el instante mismo que el cilindro de luz blanca tocó el calvero una figura humana eso me pareció al menos surgió sobre la laja de piedra aproximándose inmediatamente al rabino estaba de espaldas a mí y por supuesto a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona su estructura física tenía que ser sólida y consistente una prueba de ello es que al llegar a la altura del maestro lo ocultó con su cuerpo era muy alto mucho más que Jesús posiblemente alcanzase los dos metros y pico no vestía como nosotros al contrario su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de las fuerzas aéreas norteamericanas aunque con un traje mucho más ajustado y de un brillo intensamente metalizado el cual parecía de una sola pieza con un cinto relativamente ancho y de la misma tonalidad a la del aluminio tenía un cabello blanco lacio y abundante que caía hasta los hombros aunque el silencio reinante era total no alcancé a oír palabra alguna lo único que pude percibir fue el movimiento del brazo derecho de aquel ser dirigido hacia Jesús transcurrirían cinco minutos al cabo de este tiempo la figura de aquel ser y el cilindro luminoso se extinguieron instantáneamente no hubo o al menos yo no pude apreciarlo elevación de aquel ser hacia el disco luminoso no tengo explicación en un abrir y cerrar de ojos suponiendo que hubiera podido realizar dicho pestañeo el objeto se convirtió en un punto insignificante perdiéndose en el infinito casi al momento tanto Juan Marcos como yo recuperamos nuestra movilidad y el viento volvió a soplar con fuerza entre las ramas de los árboles jazón me recibes jazón por dios contesta afirmativo al fin jazón ¿estás bien? ¿qué ha pasado? como pude tranquilicé a mi compañero indicándole que procuraría explicárselo más tarde la verdad es que mi confusión había aumentado al dirigir la vista hacia el maestro mi perplejidad aumentó la película sanguinolenta y los reguerillos que cubrían su faz cuello y manos habían desaparecido su semblante todavía pálido y demacrado no presentaba sin embargo señal alguna del reciente fenómeno de hematoidosis el galileo mucho más sereno levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió después se incorporó y con paso firme se dirigió hacia el filo del olivar no sé cómo pero la súbita presencia de aquel ángel astronauta fantasma o lo que fuera había influido decisivamente en el ánimo del hijo del hombre el nazareno debió encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos y tras gesticular con ellos volvió sobre sus pasos arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra era asombroso ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido una vez allí ya con su habitual tono de voz el maestro habló siempre con la mirada fija en lo alto padre besa mis apóstoles dormidos extiende sobre ellos tu misericordia en verdad el espíritu está presto pero la carne es débil y ahora padre mío si esta copa no se puede apartar la beberé que se haga tu voluntad y no la mía Juan Marcos y yo nos apresuramos a salvar el muro que nos separaba del calvero y penetramos con prudencia en el olivar siguiendo los pasos de Jesús y sus hombres no podía borrar de mi mente las imágenes de aquel ser de más de dos metros y del objeto porque aquello tenía que ser un vehículo tripulado que había sido capaz de desafiar tan elocuentemente las leyes de la gravedad qué clase de artefacto era aquel qué tecnología podía soslayar semejantes aceleraciones y deceleraciones y sobre todo qué relación guardaba todo aquello con Jesús y con la divinidad tanto Jesús como Juan Marcos habían tomado el conocido camino que discurría por la falda occidental del olivete en ese momento y justamente al otro lado del puente me llamó la atención el movimiento de un nutrido grupo de antorchas que comprobé que se dirigía hacia este lado del monte el maestro se había sentado sobre el murete de piedra a unos dos pasos de la pista y de cara a la dirección que traía el cada vez más cercano y oscilante enjambre de luces amarillentas a la dirección